Bonita canción, los tres delfines que usted ha disfrutado pues con Armando Solórzano y que ese video se hizo aquí en el Tunco, pero hablando del Tunco, hablemos ya como empresario, Armando Solórzano, donde nace la idea de Monquilala. Fíjate que para mí el mar siempre ha sido un elemento que a lo mejor lo busqué o a lo mejor lo encontré en esas casualidades de la vida y la verdad es que siempre he estado de alguna forma con temas de mar. Yo desde siempre hice una mezcla de música, pero siempre tuve como el don de poder diseñar ropa y entonces siempre para cantar digamos y quizás por eso que las dos cosas van entrelazadas y con la necesidad de tener ropa que me gustara para estar en un escenario, yo hacía mi propia ropa, aprendí, agarré una máquina de coser, de pedales y empecé a practicar y un día hice una camisa, una camisa para lucirla en el escenario, pero mis amigos siempre me decían, hey que buena esta camisa, yo te la vendo y así empecé como a vender ropa, al final siempre me fui por el género, por el estilo de surf, siempre hice ropa un poco surfera, un poco skater, ropa juvenil y entonces hablando de surf un día pues siempre me gustaba estar en los campeonatos de surf patrocinando o estar siempre pendiente, siempre para mí el mar estuvo como bien cerca al punto que cuando tuve como la oportunidad de pensar en un nuevo negocio se me dio la, no sé si la oportunidad o como dije yo la busqué de hacer algo en el mar y entonces me gustó pues la idea de hacer un pequeñito hotel, así surfero, bonito algo que más que buscar hacer dinero o hacer algo grande sino que hacer algo pequeño pero con buen gusto y así fue como nació Monquilala. Ok, ¿cuántos años ya de tener este negocio acá? 5 5 5, la verdad que es un lugar bonito, excelente, si usted viene a la playa El Tunco si no conoce El Tunco y no conoce Monquilala es la oportunidad para que se acerque además me comentabas también que hay otro Monquilala Sí, el otro hotel es un hotel también pequeño, un hotel boutique buscamos una zona que fuera nueva digamos porque cuando vine acá al Tunco me di cuenta que pues aquí habían hoteles y que el gran atractivo eran las olas verdad, aquí el turista cuando viene y se pregunta que hay que hacer porque es la primera pregunta que cuando vos compras un ticket, un boleto aéreo o por ejemplo en el caso de la gente que viaja en el circuito centroamericano que anda con una mochila y dice bueno, ¿dónde vamos a ir? vamos a ir al antiguo Guatemala, vamos a ir a Chiapas, después salimos para León, a Granada y la primera pregunta es ¿qué hay que hacer? y entonces la pregunta de qué hay que hacer en El Salvador, bueno, El Tunco como un destino, un polo turístico y el que hay que hacer en El Tunco es la ola, es decir que turismo en sí es una industria nueva y el surf a pesar de que existe desde años y años pero practicado como el deporte moderno que ahora conocemos es de los 60, 70 para acá y las olas de acá están digamos descubiertas o montadas en una tabla desde hace algunos 30 años entonces y de alguna forma ahora nos hemos especializado la ola del Sunsal es una ola que se puede con surf, con longboard, paddleboard que son otras disciplinas del surf y pues ese es el atractivo, es una ola que se puede aprender de acá y entonces El Tunco apareció así, yo me di cuenta de que a lo mejor ya habían otras olas en El Salvador y así fui buscando otros lugares y encontré este destino que no tenía ningún hotel enfrente la gente llegaba en lancha y pues hicimos un trabajo arduo para encontrar terreno poder construir en una distancia, digamos a 12 kilómetros de donde estaban las comunidades así, hoteleras más cercanas y al final construimos, hicimos este reto de construir en medio de la nada llevamos electricidad, internet y todo y así fuimos el primer hotel que está en la zona en Punta Mango y el hotel se llama así, Punta Mango Surf Resort y allá el restaurante y bar se llama Monquilala dentro del resort Punta Mango Punta Mango, exactamente podemos decir dónde está ubicado está en Jucuarán, en Usulután, pero tenés que ir primero al Cuco que está en San Miguel y de ahí te vas por la costa como quien dice regresando 10 kilómetros, 12 kilómetros y ahí llegas no te perdés porque del Cuco, mano derecha, es una calle de tierra pero bien mantenida puedes llegar con un carro bajito, cualquier tipo de carro y ya estando ahí te vas a dar cuenta que es un paraíso a la gente le gusta conocer porque realmente es un... bueno, nuestro hotel abre una ventana para conocer unas playas que hasta hace poco, digamos, no eran muy conocidas o no había acceso para la gente y aún para los surferos tenían que llegar en lanchas y solo se veía pues el bosque que estaba ahí, una especie de jungla y ahora puedes llegar y llegar cómodamente porque hicimos una suite muy bonita no olvidamos el meter todos los elementos que tiene nuestro entorno, la playa y eso es una cosa para nosotros muy importante hacer de nuestros hoteles lugares cómodos pero con elementos naturales que no sea un cemento así tal cual sino que elementitos que te hagan sentir integrado Excelente Armando, pues Picante Sabroso va a tener esa misión quizás porque nosotros hacemos turismo tenemos que conocer y enseñarles la belleza que tiene nuestro país en Punta Mangos Ok, presentamos el otro video Claro, esta es una canción, una canción que nos abrió muchas puertas tanto a la banda como a mi persona porque es una canción que sonó en las radios la primera vez que las presentamos fue abriendo conciertos de Juanes y fue una sorpresa para nosotros darnos cuenta que todo el público lo coreaba es decir, nosotros como músicos no habíamos medido el alcance que tenía esta canción y de hecho 16 años después de presentada la primera vez todavía la gente me dice, hey esa canción es local, es de acá sí, es local y se ha mantenido creo que el hecho de ser una canción romántica hizo que traspasara algunos géneros de moda y ese romanticismo que aún en las canciones modernas está siempre ahí esta canción la ha conservado porque es una canción que a mi forma de ver son de esas canciones que nacen con espíritu, con un sentimiento auténtico y que pues está ahí la canción, se llama La Chispa de mi Vida espero la disfruten